Grabando mijo, se los voy a dedicar al amigo Félix, también para Guillermo, los muchachos de la 37 y 97 en Corona Queen. Esperamos que se sientan bien con este merenguito que vamos a remangar ahora. ¡Ay, matarán al comisario! ¡Lo dice José Dolores! ¡Matarán al comisario! ¡Lo dice José Dolores! ¡Y la guardia está buscando! ¡Se fueron los matadores! ¡Se fueron los matadores! ¡Ey! ¡Buenos lijanos! ¡Y el viejo puro! ¡Chuleta, pileano yogens! ¡Sano y bajeta! ¡Buenos lloganos! ¡Bueno, lloganos! Mataron al comisario Era un hombre muy decente Ay, mataron al comisario Era un hombre muy decente Y la guardia anda buscando La familia que lo siente Y la guardia anda buscando La familia que lo siente 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 Mataron al comisario Siempre estaba en el afán Ay, mataron al comisario Que siempre estaba en el afán La familia que lo siente Ay, mataron al comisario La familia que lo siente